Hemos estado en la comunidad de Villa del Carmen, donde hemos podido visitar el comedor del programa que estamos llevando adelante, que es la alimentación nutricional para adultos mayores, como gobierno autónomo municipal de Yacuiba. Preocupados por el sector del área de los adultos mayores, se están haciendo las revisiones e inspecciones de que todas las medidas de bioseguridad se cumplan, así también como las medidas de higiene en todos los ambientes con relación a los comedores, al estado en el que se encuentran tanto las cocinas como los baños respectivos que son ocupados por ellos. Tenemos una visita sorpresa que se ha realizado acá en la comunidad de San Andita, donde estamos haciendo las revisiones respectivas y la visita a nuestros adultos mayores, quienes se encuentran satisfechos por el servicio que se está llevando adelante. Y nos encontramos con una bonita sorpresa, puesto que están festejando el día de la primavera con los adultos mayores. Yo agradecer al gobierno municipal, creo yo que esta visita, que sorpresa que estamos haciendo, estamos viendo que realmente los comedores están funcionando, muy contentos, la atención muy buena. Señor alcalde, creo yo que felicidades y su equipo también técnico que están trabajando y bueno, respondiendo a las necesidades de los compañeros adultos en los distintos comedores. Aquí comen 16 adultos mayores y bueno, aquí en realidad se hace el trabajo en conjunto. Hasta el momento con la señora Margarita es bien, les trata bien el menú, todo lo que ella sigue al pie de la letra de lo que le mandan la nutricionista. Es agradecerle al honorable alcalde, Carlos Bruscaveros, que él siempre está pendiente de la gente más necesitada. Estamos contentas, todos mis colegas están bien, agradecidas con la comida, con todo. Y agradecidas con don Carlos, que por lo menos él se acuerda de nosotros. Es una ayuda para nosotros, un beneficio más que tenemos, algunos alcalde se acuerdan de nosotros. Muy bien, agradecido a todos, está saliendo de viejo y es lo que se compromete siempre. Está muy bien, está bien, para que está de contento, está bien estos tiempos. ¡Una feria!